El Evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Aún es tiempo para enmendarte Sigue el camino que Dios nos da Cristo te ama y quiere salvarte Si te arrepientes te perdonará Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y creerás parte en la resurrección En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el llanto y el trujir de dientes Los que predican ya no existirá Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma